Se han jugado dos fechas de las eliminatorias de Qatar 2022 y hoy en este video te voy a compartir mis puntos altos, bajos, dudas con respecto al inicio de la Copa América y te voy a decir para mí cuál debería ser el once titular para este nuevo desafío de la selección argentina. Antes de comenzar te quiero recordar que en la primera línea de la descripción tenés un sorteo de dos camisetas de la selección argentina que estoy realizando junto con Adidas. Los dos ganadores van a recibir la camiseta en la puerta de su casa. Muchísima suerte. La Copa América ya comenzó y vos me vas a decir Seba ¿qué estás diciendo? Comenzó porque no puede haber más cambios con respecto a los jugadores que están en Ezeiza y en base a ese listado va a ser el equipo que va a ir en busca a Brasil de tratar de conquistar una Copa América y que esta generación que para mí tanto se lo merece pueda finalmente levantar el trofeo de la Copa América. Este equipo en esta doble fecha ha tenido funcionamiento muy bueno por momentos. Contra Chile entiendo que hemos merecido ganar. La pelota no ingresó. La figura de ellos fue sin duda Claudio Bravo que detuvo en varias ocasiones grandísimas jugadas principalmente a Messi. Pero contra Colombia hemos tenido un gran primer tiempo de la selección argentina. Con mucha tenencia de pelota, mucha presencia en campo contrario. Obviamente también entiendo bajo a mi opinión y quiero decir que no soy periodista. Estos videos no van a ser periodísticos. Soy simplemente alguien que ama el fútbol y quiero opinar de lo que es nuestra selección argentina. Entiendo que hubo cosas raras. En el partido frente a Colombia al ingreso en un momento estuvimos con 5 jugadores en cancha. 5 defensores en cancha mejor dicho. Y 3 mediocampistas casi de contención como fueron Paredes, Depol y Ezequiel Palacios. Eso a mí me generó ruido de hecho en mi reacción que lo tienen en mi canal. Yo sentía que la salida de Lo Celso, que estaba ya hablada o se mencionaba que Lo Celso iba a jugar solamente un tiempo. Imposibilitaba a Argentina de poder tener mayores argumentos futbolísticos al momento de generar jugadas. Y dependía otra vez de que Messi tenga que retroceder un poco en el campo. Dejando a Lautaro Martínez solo arriba. Para poder generar esas jugadas de gol que de momento o mejor dicho durante ese lapso del partido. No se generó hasta que luego acomodaron el equipo. Un dato muy interesante que me crucé ayer en Twitter gracias a los chicos de DataRef. Que tienen un perfil de Twitter brillante en cuanto a estadísticas. Menciona que en los últimos procesos de cara a los últimos mundiales. Argentina de cara a lo que fue Corea-Japón obtuvo 15 de los 18 puntos jugados. Alemania 2006 11, Sudáfrica 2010 11, Brasil 2014 13, Rusia 2018 obtuvo un total de 11 puntos por 18. Y en lo que es este proceso de cara a Qatar 2022 obtuvo 12 de 18 puntos. Por lo cual sinceramente me llamó la atención y rescato que dentro de todo quizás puede ser un proceso madurativo. O un proceso evolutivo dentro de un equipo normal. Lo que pasa que bueno, estamos compartiendo una zona con Brasil que ha ganado todos los partidos. Y eso hace que se haya cortado la tabla de posiciones. Pero sabemos que lo importante es el proceso. Ver como el equipo va evolucionando, madurando y conformando ese equipo que necesitamos. De cara inicialmente a la Copa América y luego con el gran objetivo del mundial. Creo que esta doble fecha nos ha dejado grandes puntos altos en lo que es la conformación del once titular. Para mí hay tres jugadores completamente indiscutibles. Que no solamente se han ganado el puesto, nos han sorprendido. Porque han tenido tanto el Cuti Romero como Emiliano Martínez un gran desempeño en esta doble fecha. Cuti Romero es increíble. Había visto muy poquito, para no decir nada. Y la presencia de él en el campo de juego con la camiseta de la selección argentina. Con tan solo 23 años. A mí me conquistó por completo. Seguridad, fuerza, anticipo. Juego aéreo en el campo contrario. En el partido contra Chile tuvo dos grandes cabezazos que no pudo conectar bien para hacer una jugada de peligro. Pero la primera jugada que tuvo contra Colombia, mejor dicho, la mandó a guardar. Y luego, en reiteradas ocasiones, tanto en un partido como en el otro, se encargó de evitar jugadas del equipo rival. Y de salvar varias cagadas de sus compañeros. Este jugador es un puesto indiscutido. Al igual que Emiliano Martínez. Que no ha tenido unas grandes actuaciones. Pero no es necesario. Nos ha brindado muchísima seguridad. Y la última actuación que tuvo en su actual equipo, el Aston Villa. Lo hace que sea uno de los argentinos con mejor desempeño en la última temporada. Tengo nada en contra de los que pueden llegar a ser otros candidatos. Pero el presente de Emiliano Martínez, habiendo sido la figura que fue durante todo un año, nada más y nada menos que en la Premier League, le da el puesto titular en mi selección. Con respecto al otro jugador titular indiscutido, es obvio a quien amo. Para mí, considerado el mejor jugador de todos los tiempos. Messi es verdad que no ha brillado, no la ha roto, no la ha descocido. Pero ha sido el gran conductor de este equipo, junto con un mediocampo que dentro de un ratito vamos a hablar. Para mí, estos tres jugadores que están viendo en campo, son titulares indiscutidos. Y les quiero compartir estas estadísticas. Miren Messi cómo se posiciona como el mejor delantero de las eliminatorias. Con lo que respecta a recuperaciones de pelota. Para mí, sin duda, es un dato que habla del compromiso y de la importancia que no solo tiene Messi al momento de generar juego. Sino de recuperarla en una posición alta, para poder tratar de ejecutar ahí en tres cuartos de cancha. Lustrar la lámpara de Aladino y poder mandarla a guardar. Llega el momento de hablar del mediocampo. Para mí, el gran cambio con respecto a otras selecciones. Sí, porque siento que este mediocampo compuesto por Lo Celso, Paredes y Depol. Además de haber tenido unas actuaciones con puntos altos y bajos en esta doble fecha. Generan en Messi una tranquilidad, por llamarlo de alguna forma. Messi sabe que el inicio de la jugada, la recuperación de las jugadas, está en manos de ellos. Y él no tiene la necesidad de tener que regresar tanto, retroceder, mejor dicho, tanto en el campo de juego. Para poder organizar un ataque. Que lo hemos visto a Messi infinidades de veces y ha hablado de por qué Messi baja tanto para tener que agarrar la pelota. Antes de seguir completando el equipo, quiero hablar de los puntos flojos. Para no evidenciar y spoilear el equipo titular para mí como sería. Entiendo que en estas dos fechas, los dos grandes puntos flojos que tuvimos fue tanto Otamendi como Foy. Creo y considero que Otamendi, con respecto a la competencia que puede llegar a tener con los centrales, no es el mejor en cuanto al desempeño o la actualidad. Ha tenido un par de jugadas frente a Colombia. Una salida en falso que lo terminó cubriendo el Cuti Romero. Y luego lo del penal, que no deja de ser una tontería, pero es una tontería que terminamos pagando muy caro. Y uno entiende que fue más que nada por una, quizás, distracción. Con lo que respecta a Foy, ojalá dentro de un tiempito estemos hablando del gran central argentino. Porque para mí, lateral no es ni por casualidad. Pero es verdad que cada vez que juega, se hace tendencia en redes sociales y mismo los periodistas lo critican. Por tener ese exceso de confianza que lo hace llevar a cometer errores. Errores no forzados. En el último partido de Argentina frente a Colombia, con un rechazo y haberla pateado para arriba o para un lateral, hubiese evitado lo que fue el centro que terminó en gol. Porque no solamente cometió un error al querer salir jugando sin ningún tipo de pase posible para adelante, porque no había nadie que estaba rodeado entre cinco colombianos, sino que luego, en el gol de Borja, terminó perdiendo la marca. Tengo dudas, y aquí voy a apelar a que ustedes, ¿sí? Me ayuden a ver si mi decisión sobre los puestos que restan son los correctos o ustedes piensan de una forma diferente. Para el lateral izquierdo y para el lateral derecho, mis elegidos son estos que están viendo ahora a continuación. Voy a confiar en Montiel como el año que ha tenido, como el último tiempo que ha tenido en River. Pero calculo también que entiendo, mejor dicho también, que Nahuel Molina puede ser un gran candidato a la función de lateral derecho. Montiel no ha tenido una gran actuación, no ha jugado sobresaliente como lo puede llegar a ser, pero entiendo que debería ser él, o Nahuel Molina, el indicado. Con lo que va por el lateral izquierdo, voy a sorprender, ustedes saben el amor que tengo por Tagliafico, mi gran capitán, pero creo que Acuña es el indicado, ¿sí? Y defensivamente a mí me genera mayor seguridad y ofensivamente, el último partido frente a Colombia, más allá de que no generó esa gran situación o gran ataque por banda, se lo ha notado que se proyectó con mayor facilidad y a mí me hace entender de que al menos debería ser él quien comience en este equipo de la selección argentina. Nos están quedando dos puestos para completar, nada más y nada menos que el del extremo izquierdo o volante por izquierda y el del centro delantero. En el último partido Nico González no tuvo una gran actuación, tampoco su actuación fue mala o baja, viene de un tiempo de inactividad y quizás eso le jugó en contra al momento de entrar al ritmo o tener una gran actuación. Yo creo que el otro día Ángel Correa ingresó muy bien de cara al partido con Chile, se asoció muy bien con Messi, generó varias jugadas de cara a gol y ha generado creo que un gran tiro libre, creo que el segundo gran tiro libre fue una jugada de Ángel Correa y estoy entre Ángel Correa y Di María. También voy a dejar los colores de mi corazón o mejor dicho el cariño que yo le tengo a Fitiós Di María y quisiera darle la oportunidad de comienzo, quisiera darle minutos de comienzo a Ángel Correa para ver qué tiene para ofrecernos. Tengamos en cuenta que en esta primera parte podemos llegar a tener un traspié, lo cual no sería tan problemático como en la segunda etapa eliminatoria. Y ahora sí, nos queda el puesto delantero, ustedes lo sé, los conozco, me van a tratar de mamani. Yo considero que teniendo en cuenta los últimos partidos de la selección argentina, veo un Lautaro Martínez bien con respecto al equipo, con diagonales, con espacios y con sacrificio muchísimo, pero no lo veo bien como un número 9 que tiene que generar esas jugadas de gol. Las pocas que ha tenido las ha desaprovechado, por eso yo quisiera darle la oportunidad, como dije antes, en este comienzo de la Copa América al Kun Agüero, quien sabemos lo que rinde y me gustaría verlo a él en este comienzo de la Copa América. Amigos, este es el equipo que están viendo, este sería mi equipo titular de cara al comienzo de la Copa América. Acá quisiera que ustedes aprovechen los comentarios para comentarme, obviamente, si están a favor, en contra. Confío mucho en este plantel, confío mucho en un técnico que ha generado un buen clima y un buen juego por momentos. Esperemos que finalmente esta Copa América nos encuentre y nos devuelva esa alegría que necesitamos hace un montón de tiempo, tras un Mundial y dos Copa Américas donde pinchamos en ese último partido, pero para mí tienen un logro más que reconocido, porque no hay que festejar solamente el título. Espero que les haya gustado este video, es mi primer video futbolero, me siento un poquitito nervioso, pero voy a estar pendiente de sus comentarios. Muchísimas gracias a todos los que pasaron.